Ok, vámonos mientras tanto con Claudia Schiff y el mensaje. Primero pongo el mensaje en Twitter donde explota toda esta polémica referente al reality de En Contacto donde están buscando a la nueva estrella. Ahí está, dice, decepcionada de ver mujeres talentosas, inteligentes y hermosas participando en un reality, haciendo retos ridículos para ser escogidas como presentadoras de TV cuando evidentemente todas se lo merecen. Rating le llaman. Ok, y ahora vamos a ver el video donde ella se explaya más y cuenta específicamente que se refiere al reto de pastelería que estaban haciendo estas candidatas en En Contacto. Veamos. Eso es una ridícula. Oh, mamá, te temo. Qué problema me va. Todo lo que tú puedes ver en una mujer que admires, porque yo admiro muchas cosas de ella, haciendo un reto de pastelería, nada en contra de la pastelería, creo que es una profesión, lo hablo, pero, digamos, la pastelería no tiene nada que ver con la comunicación. No es que no tiene nada que ver, es como, puedes ser comunicadora y pastelera al mismo tiempo, pero ser buena pastelera no te hace buena comunicadora. No sé si me estoy haciendo entender. Es como, ¿por qué están haciendo eso? ¿Por qué estas mujeres de trayectoria, incluso muchas de ellas, están en un reto como este? Y el error no es de ellas. El error es de quienes deciden que ese reto es lo que demuestra que estas mujeres son capaces de conducir un espacio de comunicación. Un espacio de comunicación que necesita una profesional, todas ellas son capaces de hacerlo. Una profesional que esté comprometida con la comunicación, que, no sé, respete la comunicación, que sea responsable con su comunicación. Y solo pensé, como, ¿por qué están usando a estas mujeres tan hermosas, tan talentosas, tan guau, para hacer estos retos ridículos? O sea, por favor. Bueno, les cuento algo. Quien habla no es cualquier persona. Es Claudia Schisman, ex Miss Ecuador, guapísima, animadora de eventos de belleza, animadora de reality y con todo el derecho y la potestad del mundo a dar una opinión para este tipo de cosas, con la cual yo concuerdo realmente. Aunque para mí, conociendo a la Betty Mata, con quien labore nueve años en Simplemente Mariela y en El Precio de la Fama, yo pienso de que, para mí, pienso de que hace rato ya tienen elegida la ganadora y que este simple se trata... ¿Cuál es para ti, Valeria? Sí, exactamente. Para mí esto simplemente se trata de un show armado para generar polémica y para engrandecer el programa. Y decir, guau, es lo máximo, llegar en contacto, guau, mira cuánta gente viene. Que me parece bien, que me parece totalmente legal en cuanto a producción para generar rey. Pero sí me parece realmente un poco bochornoso que una animadora de las traes, de las que están ahí, se aprenden a hacer ese tipo de show. Claudia, concuerdo contigo. La Valseca también dijo en su columna de expresiones, dijo que no era necesario hacer ese reality. Así es. Bueno, yo soy muy respetuoso de la opinión de cada quien. Todos tenemos derecho a tener una perspectiva o ver una situación de acuerdo a nuestra enseñanza o lo que creemos que está bien o lo que está mal. Yo no concuerdo con Claudia Sheet. No estoy de acuerdo con ella porque simplemente no pienso igual. Yo no creo que ellas, por estar en un reality o haciendo algo de pastelería, que lo hace toda mujer, toda ama de casa, que lo hacen grandes trabajadoras, no desmerece ni daña. Ellas, si estuviesen desnudándose o haciendo algo que realmente vaya en contra de sus valores y su reputación, sí estaría de acuerdo en decir o señalar que están haciendo algo que realmente no vaya como COVID. El hecho de que hayan sido en su momento candidatas, mises, que hayan representado a un país, no las hace diferentes. Son seres humanos y son capaces de hacer una competencia entre ellas. Nadie las obligó, cada uno aporta. Me parece grandioso que alguien vea el otro lado de estas chicas que no lo conocían. Si es un concurso que ya está definido o no, eso es un problema de la producción. Es una manera de generar rating. Para eso se hacen los programas. Los programas no se hacen para que usted se sienta en su casa y te tome una cola. Se hacen para generar rating. Y lo que realmente la productora haga para tener su propio contenido, está bien. Es válido. Mientras eso no se salga ni atente sobre la pubertad de la persona, sobre la honra, está bien. Es válido. Pero que ellas participen en un reality de panadería, como dice ella, no las desmerece. Yo no veo lo malo. O porque ellas hayan sido candidatas o mises las hace diferentes o un plus a los demás. No, somos humanos. Y qué bonito que muestren una parte así. Si es por competir, el mises Ecuador también era una competencia y no las hizo menos. Entonces, no entiendo por qué ver mal su participación. La respeto porque cada uno tiene su punto de vista. No lo comparto porque no lo veo mal. Claro, igual es para gustos y colores. Pues, de verdad, vemos una opinión profesional, pero al público le llama la atención. El público lo que quiere es ver eso para poder tener a su elegida. Independientemente de que si haya una o no haya una. Bueno, para mí la más opcionada y la que quiero que esté es Carolina Aguirre. Que me parece una mujer que ya se merece una oportunidad. Se merece que le den carta abierta también en un programa en donde tenga más exposición. Bueno, ella ya está en ecuavista. Pero yo sí creo que a ellas le deben de dar la oportunidad. Independientemente de que Reynaldo diga que sí es Varelia Galanora o no es la ganadora. Yo creo que ella es la que se debe de quedar en el puesto. Y muchísima gente la pide también. Pero bueno, en todo caso, si ella ya teniendo los años de trayectoria en televisión. Y también vemos una Mara de Ceballos que no aguanta tanto. Y que aceptó estar en un reality. Y si ellas no se quejan, ¿por qué viene otra también y se quejan? Entonces, bueno, esa es la opinión en cuanto a reality. El comentario se lo aceptaría de alguien que no trabaje específicamente en televisión. Y que no haya tenido nunca alguna experiencia en televisión. Se lo aceptaría. Pero en este caso viene de Claudia Schiff. Y Claudia Schiff, si no me equivoco, hasta el marido ha sido productor de televisión. De algunos programas. Y sigue siendo, creo, todavía. Por ahí medio los veo que hacen un programilla de radio que lo retransmite en internet. Ok. Entonces, el que está en televisión, el que ha trabajado en televisión, sabe cómo se juega en televisión. Y lo que están haciendo allí es sacándole provecho a una oportunidad. Hace un año, nadie se imaginó que en ese programa iba a faltar Efraín por muerte. Y que iba a faltar Alejandra porque también se murió el hombre y se tuvo que ir a la larga. Nadie se imaginó eso. Pasó el año y ahora, dada las circunstancias, pues bien, ¿qué hacemos? Estamos buscando una nueva presentadora. Ok. Hagamos un reality. Enero, febrero, marzo, abril. Son meses huesos en televisión. Que generalmente la parándula está quieta, está dormida y no hay ni qué hacer. Entonces están sacándole, repito, la oportunidad aprovechándole a una situación. ¿Cuál es el problema? ¿O acaso Claudia estás picada porque a ti no te consideraron y no te llamaron? Desde la última vez que yo me acuerdo, al menos en Televisión Nacional, tu cara fue en ese programa de Gamavisión. Y eso porque creo que eras novia al que estoy diciendo que era productor. De allí nunca más. Habrás estado en otro canal, pero no me acuerdo ni te he visto sonar. Quisiera pensar que es por eso. Pero sabes, también te analizo de la siguiente manera. ¿Por qué? Lo haces con tu segunda. Tiras el comentario en Twitter. Al ver qué generó, te lo agarraste y te lo llevaste a YouTube e hiciste en un podcast. Que es ahí donde yo cogí el audio. Y comienzas hablando en el podcast acerca de esto. De este tema del contacto porque sabes que te genera. Y después que coges. Y dices, ahora que ya tengo su atención, les voy a hablar acerca de la amabilidad, de la prosperidad y ni si qué, ni si cuándo. Entonces, también lo estás haciendo con tu segunda. Sabes dónde estás jugando. Entonces no te hagas que hay que pobrecita que las tienen ahí majando más y tantas cosas. No. Ese es el primero de muchos retos que van a haber. Así que no te desesperes. Repito. ¿Acaso estás picada porque no te llamaron? Se lo aceptaría de alguien que no hace televisión. De la ama de casa quizás. Porque no sabe. Pero de los que hacen televisión te me caes del pedestal. Sí, sí. Estamos.